Música ¡Viva! ¡Una ciudad de Chamanos! ¡Viva! Conectate al universo y siente esta vibración Agradece cada día poder ver la luz del sol No hagas caso a las noticias, solo escuche el corazón Porque solo es una vida aquí en esta dimensión Música Porque tu vida se alegra Música Porque tu vida se alegrará Música Porque tu vida se alegra Música Porque tu vida se alegrará Música Música Porque tu vida se alegrará Música Porque tu vida se alegrará Música Porque tu vida se alegrará Música 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 Música